Esta con la idea brillante logró acceder a su único hospital. Por supuesto. Hay tan brillante como un diamante y además... Muy bien, estamos de vuelta. Este es su servidor Jimmy Escalante nuevamente con otro momento deportivo después de la cadena que vimos actualmente. La impotencia, sí, es verdad, la impotencia, Carlos. Después de la cadena que vimos, donde se nos informaron que hay gente que no cumple el aislamiento y las recomendaciones, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con esta transmisión. Creo que me siento con una impotencia. Me encuentro con una impotencia que no tienen idea ustedes. Pero igual, estamos aquí para empezar. Las cifras han variado. Hoy, 3 de abril, a las 11 de la mañana, porque ya vemos que el COE, en conjunto con la Senacom, solamente proporcionan una vez al día la información de los contagios descartados y, por supuesto, fallecidos y recuperados. Entonces, vemos que hoy existen 3.368 casos confirmados de coronavirus, casos con sospecha 3.661, 145 personas fallecidas, 3.288 casos descartados y 71 casos con alta hospitalaria. En los casos confirmados, hay 1.845 varones y 1.523 femeninos. Es decir, que hay un 55% de sexo masculino infectado y 45% de sexo femenino infectado. En provincias, Guayas, tiene 2.388 casos. Pichincha, 285. Los Ríos, 138. Azuay, 99. Bolívar, 26. Cañar, 56. Chimborazo, 25. Carchi, 9. Perdón, un ratito. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ah, la receta. Perdón, un ratito. Perdón, un ratito. Perdón, un ratito. ¿Por qué soy su madre? ah ya perfecto sí sí ok ya ya ok ya me dice entonces que cosa me avisa yo estoy en vivo estoy haciendo un informe y vemos que hacemos esto igual este no importa si es contento que contestar mi problema ya ya que como ven esas situaciones pasan estas situaciones pasan como les decía por eso dije que esta transmisión es muy es muy es muy dura para hacerlo en este momento mi papá tiene complicaciones con respiratorias se está ahogando y el Teodoro está en el Teodoro Maldonado Carbo está en huelga porque no hay insumos no hay nada esencial para la protección de los médicos y eso hace que médicos enfermeras estén paralizados y los enfermos están en que están abandonados en emergencia están abandonados en cuidados intensivos porque ningún médico en el Teodoro hace en este momento atención médica por el paro que existe por la falta de insumos sigamos con la 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 con esta información vemos también que guanaví tiene 67 casos santa elena 48 santo domingo de sáchiles 26 sucumbidos entre las provincias más importantes también vemos también vemos que guayaquil tiene 1638 casos milagro 152 w 162 san borondón se me perió san borondón 176 casos baba hoyo 59 quevedo 44 quito que siempre se me pierde en este en esta lista quito tiene 263 casos santa elena tiene 19 casos napo napo en tena hay un caso por ser las provincias más importantes también vemos que a partir del día lunes a partir del día lunes hay nueva restricción de vehículos por eso en mi transmisión de ayer fue muy importante lo que mencioné hay que esperar justamente datos oficiales en este momento la la ministra maulia maria paula romo si ella ya dio una información sobre ese tema entonces podemos decir que a partir a partir del día del día del día 6 de abril van a empezar las siguientes restricciones van a empezar las siguientes restricciones se me perdió esta información aquí tenemos las placas las placas 1 y 2 pueden salir el día lunes 3 y 4 salen martes miércoles sale placa 5 y 6 el jueves el jueves sale en flaca 7 y 8 el día viernes sale la placa 9 y 0 sábado y domingo nadie nadie circula un saludo para carlos piqué que está viendo en este momento el vídeo gracias por ese apoyo pana gracias por él porque es un momento duro estoy viviendo pero aquí estamos aquí estamos es un importante saludo también para esme esme delgado que nos saluda desde cataluña desde españa si dice es terrible siento mucho lo de tu papá si gracias gracias esme créeme que es duro estar aquí pero la fortaleza es importante para esto saludos desde aquí de guayaquil sé que en cataluña la situación en españa la situación es muy compleja inclusive me contaba esme que allá hay restricción casi nadie sale un mes nadie ha salido un mes y parece que las cosas se están controlando poco a poco eso es importante así que hay que seguir las recomendaciones sé que son duras las medidas yo debería estar en este momento diciendo de todo pero no lo hago porque porque primero es la calma hay que mantenerse en la serenidad ante todo porque como lo dije en anteriores transmisiones el estado de ánimo juega mucho en este papel porque porque si tú te enojas te pones triste la defensa se altera y el coronavirus empieza a ser de las suyas basta que llega basta que llegue el virus a los pulmones y empieza a modificar todo por eso son por eso la falta de respiración no le afecta mucho a los jóvenes por las defensas altas pero las personas mayores y por supuesto las personas con con vulnerabilidad les afecte mucho por ejemplo aquí tengo otro mensaje de me dice cierto estamos desde un mes en casa y por favor quédense en casa esa recomendación que nos da en medelgados desde cataluña quédense en casa y tengan cuidado con los mayores se dan cuenta eso es lo bueno de un en vivo porque puedes interactuar con personas y te dan muchas recomendaciones por eso tienen que seguir así sea molestoso esto hay que seguirlo yo estoy orando por mi papá para que salga de esto yo sé que va a salir de esto porque más que echarle la culpa a todo esto porque realmente el problema es que el mundo no estuvo preparado para esto y para muestra un botón ayer vi un reportaje de de eeuu lastimosamente mi hija está allá pero gracias a dios está bien eeuu sólo nueva york tiene 45 mil muertos central park laboratado de cadáveres con fundas inclusive le dio coronavirus a una niña de siete semanas de nacida no le puse atención si fue decir o no no lo sé pero no me no le puse atención pero a una niña de siete semanas un recién nacido de siete semanas le dio el coi y así mismo reportaje de una persona que llegó llegó a eeuu tenía problemas de diabetes y tenía problemas respiratorios y falleció por no tomar las precauciones hay que tomarlas esto es grave y por supuesto el que hizo ante el ministro del 100 por ciento de personas que tienen que tener aislamiento sólo el 40 por ciento sólo el 40 por ciento cumple el aislamiento eso es gravísimo muchos yo sé que hoy en redes han tratado que sí que el partido de de independiente barcelona desencadenó esto es fácil las personas que tienen el virus no están haciendo el aislamiento el aislamiento no lo están haciendo y confirmado por el propio ministro de salud entonces cómo queremos que que la situación se detenga si las personas aisladas no les interesa quieren estar saliendo sin cuidar sin precauterar la salud de los demás más que el virus esté en el aire las personas infectadas son las que causan estos problemas y lamentablemente no hay esa concientización a nivel mundial ya hay centenares de muertos a nivel mundial y sin embargo hay muchas personas que no no hacen caso no no consideran de que esto es algo que es algo pasajero que ya pasará en dos a tres días cuando esto puede pasar en marzo puede pero puede pasar en mayo puede pasar en junio como puede pasar en julio como puede pasar en agosto es grave la situación señores por favor cumplan las medidas háganlo por su familia háganlo por sus hijos háganlo por sus papás háganlo por todos y tratemos de salir de esto tratemos de salir de esto repito no echemos la culpa a nadie porque ningún gobierno y como lo dije ayer en el reportaje alemania sólo se preparó pero equipó su su en este caso su salud la salud equipó y por lo menos el índice de mortandad no es tan grande como debió haber sido como si comparamos con otros los otros países pero otros países no hicieron eso entonces es gravísimo es gravísimo la situación señores así que repito utilicen mascarillas utilicen gafas utilicen gorras porque incluso dicen que ahora el coronavirus entra por la lengua puede entrar por la lengua puede entrar por los ojos puede entrar por los oídos puede entrar por la nariz por eso tienen que estar forrados no andar con zapatillas vayan con zapatos pantalones no vayan en pantaloneta por eso es necesario si venden esos protectores porque hay unos protectores que parecen fundas que cubren todo el cuerpo vayan con eso pero ustedes señores tienen tienen que ganar tenemos tenemos que ganar y tenemos que entrar en conciencia sobre esta enfermedad las imágenes que que se ve no son en Ecuador porque lo importante es ver no solo en el país sino afuera para que vean la magnitud de la situación y es duro hay imágenes duras que uno uno cree que esto es un sueño que está pasando pero no es la realidad es la realidad por eso lo dije ayer apenas termine esto hay que salir hay que salir dar gracias a Dios porque nos está dando una oportunidad actualmente de mis conocidos muchos han fallecido por esta situación porque consideraban que esto era algo que no no era tan importante porque inclusive ayer viendo el reportaje centenares de adolescentes salieron de Estados Unidos y fueron a México y de esa de ese grupo de personas que fueron a una fiesta el 60% infectado el 60% infectado se fueron a la fiesta a México pensaron que nosotros somos inmunes al al COVID-19 regresan y cuando le hacen los exámenes el 60% de esas personas que fueron que eran jóvenes entre 15 y 20 años infectados con COVID-19 sé que no les van a dar no les va a afectar tanto si tienen buenos buenas defensas si tienen un buen sistema inmunológico pero miren la situación que está pasando tienen que aislarse tienen que cumplir todas las medidas porque si se descuidan puede causar algo un saludo para Amelia Blas que reaccionó en este momento por el video así hay que hablar señores o sea hoy debe ser un poco más duro porque hay que tener conciencia y que pena que hay muchas personas o sea hay pocas personas pero no importa esas son las personas que quieren salir de esto y eso es importante un saludo para Joel Emanuel que está compartiendo en este momento el video saludos sobrinos desde aquí desde Ciudad Santiago para el mundo porque este video lo va a ver el mundo así que estimados ahorita hay que elevar una oración porque es muy necesario hay que elevar una oración para que acabe esto que los enfermos que están críticos se recuperen que venga que venga el Espíritu Santo y cubra a todos con su protección para que esto termine pronto no porque hay que tomar actividades sino que el mundo necesita una oportunidad después de todas las cosas malas que hemos hecho aunque aunque nadie lo quiera reconocer hemos hecho muchas cosas malas y por eso este problema es un castigo porque el hombre se olvidó de Dios el hombre estaba más preocupado en hacer dinero en ser poderoso pero se olvidó de algo muy importante cultivar el Espíritu la inteligencia y los valores y eso se paga ahorita con el COVID-19 eso se paga con el COVID-19 lastimosamente así así cuando pasó el SIDA igualito el SIDA cayó para terminar un poco con el libertinaje pero aún así sigue sigue el libertinaje el COVID-19 está aquí justamente para hacerle resonar al ser humano que debe más que aferrarse al mundo aferrarse arriba a tener contacto con el ser supremo con Dios por eso está demostrado que el hombre es débil el hombre es débil una cosa pequeñita se asusta yo debería estar asustado ahorita como que está pasando con mi papá pero tengo que sacar fuerzas donde no tengo para demostrar esa valentía yo debería estar llorando pero no lo estoy porque yo encomiendo a mi papá a Dios porque sé que saldrá de esto y eso me recuerda que hace una oración justamente por todas esas personas Padre Dios te encomendamos a todos los enfermos que están en etapa crítica que están en etapa desmayada por este coronavirus brindale Señor esa fortaleza y sobre todo esa salud para que salgan adelante sé que las familias están devastadas por esto Señor pero dales ese poder dales esa tranquilidad para que sepan que tú estás con ellos y que y con tu mano poderosa curar esta pandemia te lo pedimos humildemente con el corazón doblando rodillas no puedo doblar rodillas porque mi condición no lo permite pero doblando rodillas te pedimos que acabe esta pandemia que acabe esta pandemia y que por supuesto la lección que dejas de esta pandemia sirva para que el ser humano haga un cambio de 180 grados y pueda seguir tu tu luz y seguir tu enseñanza que eso es lo que nos estamos obligando te lo pedimos en nombre de tu hijo que vive y arregna contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén así que estimados ustedes tienen la palabra para cambiar las cosas ustedes pueden poner esa diferencia cumpliendo las situaciones yo sé que hay cosas que son del mundo y hay cosas que son de Dios pero al César lo que es el César a Dios lo que es de Dios no juzgues no sentencias porque si tú sentencias también te sentencias te sentencias aprende a perdonar aprende a valorar y sobre todo aprende a ser una persona con paz una persona pacífica el ser humano es violento el ser humano reacciona el ser humano no razona el ser humano solo actúa por impulso pero no reacciona pero no pero no analiza así es la situación no analiza no recapacita sobre todo busca su deseo personal nada más y no busca la unión la integración y sobre todo ser cooperativo ser bondadoso así está la situación estimados así que me despido de este en vivo se despide el señor Jimmy Escalante gracias a todos los que vieron este video y a los que compartieron también este video y solo me despido con esto con estas palabras Dios me lo dio Dios me lo quitó bendito sea su santo nombre nos vemos en otro momento deportivo y mañana se traemos con otro espero estar con mejor ánimo espero estar con mejor pero recuerden Dios me lo dio Dios me lo quitó bendito sea su santo nombre palabra de Job y esa palabra de Job la fortaleza de Job nos debe ser mucho en este momento por esta situación porque recuerden que a Job le dio lepra le dio de todo y él renegó de Dios y sin embargo Dios le hizo ver todo y después de eso Job se curó y dijo Dios cuando pasaba todo cuando le caían las plagas cuando le caían perdía fortunas perdía hijos perdía sus rebaños él decía Dios me lo dio Dios me lo quitó y solo cuando él cayó enfermo renegó de Dios pero después se dio cuenta que Dios no quiere más para nosotros nosotros mismos lo buscamos cuando se dio cuenta de las cosas él recapacitó y dijo solo tu Señor sabe las cosas y solo tu Señor sabes lo que sucede las almas pecadoras como nosotros no nos damos cuenta de eso porque le damos algo fundamental que es el razonamiento y la inteligencia y esta pandemia tiene que ser nos a todos para que recapacitemos como personas y seamos mejores hijos de Dios así que nos vemos mañana saludos no te empates ellos le aman quiero gracias